hola qué tal muy buenas noches bueno vamos a empezar entonces con la clase de inglés de segundo año segundo cuatrimestre toma tarde hoy vamos a ver el pdf que les había mandado sobre instrumentales e insumos en inglés se llama medical supplies and tools sí lo primero que vamos a ver ahí es una consigna que dice poner las palabras junto a la definición correcta y tenemos un conjunto de palabras que están en negrita sí que tienen todo que ver con hola maría emilia cómo estás en las noches son todas palabras que están en negrita que tienen que ver con instrumental que es un tipo de instrumental o un insumo sí y van en ese cuadro que está debajo en esa tabla que está debajo a la izquierda porque a la derecha están todas las definiciones sí entonces todo lo que está en negrita debajo de la consigna va en la columna izquierda de la tabla sí que donde va el nombre de todos los instrumentales de los insumos y a la derecha tenemos el la definición de cada uno de ellos sí vamos a empezar a ver qué quiere decir cada uno de ellos algunas palabras son transparentes como siempre digo este y algunas palabras son como te diré en un poco más complicadas y ahí bueno ahí voy a profundizar quizás un poquitito más no mucho sí bueno empezamos con la primera palabra que hay que es otoscope otoscope es muy similar a la palabra en español otoscope es lo que usan los médicos clínicos y mucho más los otorrinolaringólogos para explorar el oído externo y también el oído interno si no sé si alguna vez lo vieron tienen como una especie de linternita o luz led en la punta para explorar para ver si está infectada o inflamada la membrana del tímpano o si hay algún tapón de cera o algo de eso entonces la primera palabra otoscope o teo s c o p otoscope quiere decir otoscopio así se llama ese instrumento otto porque porque otto es el prefijo para oído y oscopio por exploración para explorador o instrumento para explorar si seguramente alguna vez lo vieron si bueno otoscopio si después ustedes lo pondrán en la fila que le corresponda en el cuadro si bien luego de otoscope tenemos la palabra medicina 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 medic Quizás, seguramente lo vieron, eso que tienen arriba algunos jarabes, que es la tapita que viene graduada para que ustedes sepan cuánta dosis tienen que tomar, ¿sí? Bueno, eso es medicine cup, ¿sí? Medidor de medicamento, medidor de medicamento. Bien. La siguiente palabra después de medicine cup es syringe, 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 ¿sí? Es lo que se usa conjuntamente con una aguja para inyectar, por ejemplo, medicamento, un antibiótico, un analgésico, o extraer también algún líquido, algún fluido, ¿sí? Del cuerpo, sangre o algo, ¿sí? Syringe vendría a ser, entonces, lo que se usa junto con la aguja, o sea, jeringa, jeringa, no la aguja. Syringe es solamente la jeringa, ¿sí? Bien. Luego de syringe tenemos otra palabra que es bastante transparente. Stethoscope, que es el estetoscopio. El estetoscopio, bueno, ya saben para lo que es, para escuchar las pulsaciones del corazón, o quizás en los pulmones, para escuchar cómo va la respiración del paciente, si es normal, anormal, bien. Stethoscope. Luego de stethoscope tenemos danded scissors, ¿qué son las danded scissors? Scissors, en inglés quiere decir tijera, y danded, hace referencia al vendaje, a la venda que se usa, ¿no? Bien, entonces, son unas tijeras especiales que se usan para cortar el vendaje, cuando lo están retirando, cuando hay un poco de más. ¿Y por qué son tijeras especiales para vendaje? Porque son unas tijeras que vienen con una especie de ángulo, ¿sí? Para que, para no lastimar la piel del paciente o al paciente, cuando se está cortando vendaje, ¿sí? Por si hay algún accidente o algo de eso, que la tijera no se clave en la piel del paciente. Si lo vamos a buscar, el traductor va a tirar tijeras para vendaje. Bueno, sí, para eso se usan, pero en realidad el nombre... Entonces, lo que esas tijeras se llaman es... Se llama tijeras de Lister. Tijeras de Lister. Lister es el apellido del que patentó, del que fabricó ese modelo de tijera, ¿sí? Bien. Luego de Bandage Scissors tenemos la expresión Hypothermic Needle. Hypothermic Needle. La primera palabra, hypothermic, es transparente, hipodérmico o hipodérmica. O sea, por debajo de la piel. Hipo, por debajo. Dérmica, de la piel. Y la segunda palabra, needle. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Así que, bueno, needle, entonces, quiere decir aguja. Aguja hipodérmica, ¿sí? Una especie de aguja que se usa, ¿sí? Para extraer líquidos o también para ingresar medicamento líquido. Bien. Luego de Hypothermic Needle, tenemos la palabra Thermometer. 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 Thermometer es transparente la palabra en español, quiere decir termómetro, ¿sí? Bien. Luego. de Thermometer, tenemos la expresión Elastic Tape. Hola, Janet. Luego, tenemos entonces la expresión Elastic Tape. Elastic Tape. Elastic es transparente, elástico o elástica. Y Tape. Tape quiere decir cinta. Si lo traducimos así literalmente, sería cinta elástica, Elastic Tape. Pero en realidad, ¿qué es la Elastic Tape? Es la cinta que se usa, la cinta adhesiva. Hola, Mónica. Es lo que se llama la cinta adhesiva. La que podemos ir a comprar a una farmacia cuando le pedimos cinta adhesiva hipoalergénica, microporosa, ¿sí? Esa es la cinta adhesiva, la que usamos para pegar una gasa, para asegurar una gasa, etcétera, ¿sí? Luego de Elastic Tape, tenemos la palabra forceps. Forceps. Es algo que casi no se usa, ya. Quedé casi obsoleto, diría yo. Si no es que ya está obsoleto. Forceps. Los forceps. En español se escribe igual, pero con la diferencia de que se escribe con un acento en la O, ¿sí? Quizás alguno de ustedes conozca forceps. Hay mucha gente que te dice, yo nací por forceps, con forceps. ¿Sí? Una especie de pinza grande que se usaba, sobre todo en los partos, cuando se dificultaba la salida del bebé. Se lo agarraba firmemente con el forceps en la cabeza, generalmente. Se lo agarraba en la cabeza y se lo empujaba para afuera, para que pueda salir. Pero esto era contraproducente, porque la presión que ejercía, o que puede llegar a ejercer el forceps en la cabeza del bebé, puede llegar a generar presión extrema en alguna de las venas de la cabeza del bebé. En el cráneo, que todavía es blandito. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que nació por forceps ha tenido algunas complicaciones de tipo neurológico por eso. Porque quizás se interrumpe el paso de sangre, aunque sea un milisegundo. Y después tienen problemas neurológicos, problemas para hablar. Entonces, es como que eso se descontinuó. Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Ya no se usa más. Por eso se hacen muchos más cesáreas ahora, ¿sí? El forceps es algo que yo diría que ya no se usa. Aparte, es muy peligroso. Ya ven lo que puede pasar con la cabeza del bebé. ¿Sí? Bien. Al lado de forceps tenemos la palabra antiseptic. Antiseptic. Antiseptic es transparente. No hay diferencia casi con el español. Es antiséptico, ¿sí? La sustancia que se usa para limpiar, desinfectar una herida, para que no se diseminen los gérmenes, ¿sí? Para que no se forman colonias de gérmenes, ¿sí? Hay varios antisépticos. Antiseptic es el nombre general, en realidad, ¿sí? Bien, luego de antiseptic, tenemos una expresión un poco rara. Table and headrest paper. Table and headrest paper. Vamos a empezar de atrás para adelante, ¿sí? Desde la última palabra a la primera para traducir esto. La última palabra es paper, papel. O sea, es un tipo de papel. Vamos a ver para qué sirve este tipo de papel. Luego dice headrest. Cabezal. Headrest es cabezal. ¿Por qué? Porque la primera palabra, head, h-e-a-d, quiere decir cabeza. Y la palabra que está después de guión, rest, es descansar, descanso, apoyar. Si fuera un auto, sería el apoyacabeza que está en el asiento o en cada asiento. Pero esto sería cabezal. ¿De qué? De una camilla. ¿Sí? Por eso está la palabra al principio table, que por sí sola es mesa. Pero aquí la usan, y se usa mucho en tono médico, como abreviatura de examination table. Examination table, que quiere decir camilla. No la camilla que llevan así los camilleros. La camilla fija que está en el consultorio de un profesional o de un enfermero. O en el lugar donde atiende un enfermero. Te dice, bueno, subiste a la camilla, acostaste a la camilla. Ese tipo de camilla, a la fija. Por eso dice table and headrest paper. Pero papel para la camilla y el cabezal de la camilla. Generalmente ustedes si lo buscan en Google, en una tienda, o en un lugar que van a comprar ese tipo de papel que viene el rollo. Es muy parecido al papel film. Y se llama papel camilla. O papel para camilla. Lo usan mucho también los tatuadores para ponerlo arriba de un lugar. Si es que van a tatuar algo que necesitan que se ponga arriba de una camilla. O la superficie por los gérmenes. Bueno, no sé si alguna vez vieron los rollos. O vieron encima de una camilla toda tapada, toda cubierta con ese tipo de papel. No es papel film, pero es muy similar. Y se compra por rollo. En los lugares donde se venden insumos de medicina y de enfermería. Luego de table and headrest paper tenemos oxygen mask. Entonces, oxygen es el gas, oxígeno. Y mask es la mascarilla, que puede ser más chiquita o más grande, depende. Entonces sería mascarilla o máscara de oxígeno. Oxygen mask. Bien, a ver cómo vamos con tiempo. Bien, vamos bien. Bien, luego de oxygen mask tenemos una expresión que es un instrumento que es blood pressure monitor. Blood pressure monitor. Monitor. Monitor, una pantalla, sea grande o sea chiquita. La segunda, la segunda palabra, pressure, hace referencia a la presión. O sea que es un monitor de una pantalla que monitorea donde podemos controlar la presión. ¿Sí? Pressure. P-R-E-S-U-R-E. Pressure. Pressure. La presión de qué? Monitor. Donde podemos monitorear, controlar la presión. ¿Qué tipo de presión? Blood. De la sangre. El monitor de presión arterial. Hay dos tipos de monitor de presión arterial. El que se usa en las terapias intensivas, que es grande, que está al lado de la cama del paciente. Que es un poco más complejo. Y muestra mucha más información. Y luego el que podemos usar analógico, digital o híbrido. Que es lo que se conoce como tensiómetro. ¿Sí? Ustedes saben que tensiómetro tenemos unos analógicos comunes. Que son los que abomba. Y con la... Para poner acá. Luego tenemos... El que es digital totalmente. Que es el que funciona a pilas. Que trae para ponerse acá en la muñeca. Uno lo... Funciona a pilas. Generalmente con dos pilas. Uno... Lo enciende. Empieza a hincharse. Como si estuviera dándose aire. Empieza a hincharse. Después empieza a desinflar. De a poquito a medida que va midiendo la presión arterial. No es muy recomendado por los médicos. El que es totalmente digital. No es muy exacto. No es muy preciso. No sé ahora cómo será la cosa. Y después tenemos... El tensiómetro. Que es híbrido. O sea... Que tiene el medidor de presión digital. La pantalla digital. Pero tiene también la bomba para que ustedes puedan insuflar el aire. O sea que es un híbrido entre analógico y digital. Ese nunca lo probé. No sé cómo viene la mano con ese. Así que bueno. Si alguno lo probó, después me dice. O sea que es el tensiómetro. O el monitor de presión sanguínea o arterial. Que... Vamos a tomarlo como tensiómetro. Pero no el que está al lado de la terapia intensiva. Al lado de la cama del paciente. ¿Sí? Bien. Al lado de Black Pressure Monitor. Tenemos la palabra IB Bag. Bien. La última palabra que es Bag. B larga A G. Si la traducimos literalmente es bolsa. Una bolsa. Como una bolsa. En un insumo una bolsa de qué. Adelante tenemos la sigla I latina B corta. IB. ¿Por qué IB? En inglés la I latina se pronuncia I. Y la B corta se pronuncia V. ¿Sí? Entonces IB Bag. IB es la sigla en inglés de intravenous. Intravenous. Intravenous o intravenosa. ¿Qué bolsa intravenosa? No es que la bolsa sea intravenosa. Obviamente. No es que te van a meter la bolsa por adentro de las venas. ¿No? Eh... IB Bag es la bolsa para terapia intravenosa. ¿Qué es? Esa típica bolsa que es donde nos pueden pasar el suero. O sea, la absorción fisiológica. Plasma. Eh... Sangre. Eh... Analgésico. Eh... Otro tipo de medicamento. ¿Sí? Antibiótico. Los pueden... Al... Cuidados paliativos les pueden pasar morfina. O algún otro tipo de... De medicamento. Eh... Así que bueno. Esa es la... La... La bolsa para terapia intravenosa. ¿Sí? Tiene un extremo donde se conecta la vía. Y... Ahí está. Creo que ya saben de lo que estoy hablando. ¿Mm? Es muy común verlo eso en enfermería. Ustedes lo ven bastante seguido. Bueno. Al lado de IB Bag. La penúltima palabra es VANDAGE. VANDAGE. Y por último... La última palabra en este grupo es SCALES. 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 Que pareciera escalas. Pero... Tiene otro significado en enfermería. En medicina. SCALES. Es... La balanza. No importa si es la balanza... Personal. Esa que podemos tener en casa. Cuadrada. Redonda. A pilas. O la balanza que tienen generalmente algunos médicos en los consultorios. Para... Pesarse el paciente. Pesar también un bebé. Hay algunas que tienen para poder pesar el bebé. En... Los pediatras. ¿Sí? SCALES. Entonces son... Es la balanza. BALANZA. Vamos a ver... Las que faltan... De la columna izquierda. Más allá de que ya están puestas en su lugar correcto. Vamos a ver... Esas palabras que también están impresas en negrita en el PDF. Para que ustedes sepan lo que es un vocabulario técnico específico importante para ustedes. Y también puede aparecer en el segundo parcial. Así que... Ténganla anotadas. Ténganla anotadas. Ya sea que la están anotando ahora o que las anoten cuando revean el video. ¿Sí? La primera palabra que aparece ya dentro del cuadro correctamente ubicada. Siempre estamos hablando de columna izquierda. Es... DRESING. DRESING. DRESING quiere decir apósito. Cualquier tipo de apósito. ¿Sí? Es una palabra general. Apósito. DRESING. Luego tenemos una palabra en una expresión compuesta. ICHART. ICHART quiere decir... Por un lado, la palabra CHART. C-H-A-R-T. Chart. Cuadro. Cuadro. Tabla. Y... La palabra I. Ustedes saben, lo vimos este cuatrimestre. La palabra I. Ojo. ¿Sí? ICHART es lo que usan los... Una tabla optométrica. La tabla optométrica es lo que usan los oculistas cuando nosotros vamos a control. Y están todas las letras y los números. Los que están más arriba están en un tamaño más grande. Los que están más abajo están en un tamaño chiquito. Cada vez va bajando. Va siendo más chiquito el tamaño de la letra. Entonces, bueno. Esa es la tabla optométrica. ¿Sí? Para que el doctor, el oculista, el oftalmólogo realice la optometría. Para ver hasta dónde podemos ver bien con uno de los dos ojos tapados. ¿Sí? Siempre nos hace el examen. Primero con un ojo, después con el otro. ¿Sí? Siempre he tenido tapado uno de los dos ojos. Eso es. Luego, tenemos la palabra GAUZ. G-A-U-Z-E. GAUZ. GAUZ es la gaza. No confundir con apósito. El apósito puede no ser de gaza. Y entonces acá tenemos la palabra GAUZ. G-A-U-Z-E. G-A-Z-E. Ustedes ya saben lo que es el gaza. ¿Sí? Luego, tenemos la palabra microscope. Microscope es el microscopio. ¿Sí? Microscopio. Se usa más en el laboratorio, pero puede ser que ustedes lo tengan que usar alguna vez para ver algo, no sé. Microscope. Es un instrumental, por eso. Microscopio. Luego, tenemos la expresión privacy screen. Privacy screen. Vamos a la segunda palabra, screen. Vamos a decir de atrás para adelante. Screen. S-C-R-W-E-N. Screen. Pantalla. Pantalla. ¿Sí? Y la primera palabra, privacy. Privacy. Privacidad. Así es si la tuviéramos que traducir aisladamente. Privacy screen. Pantalla de privacidad. No es así. No tenemos un instrumental, algo de parte del equipo que se llama pantalla de privacidad. Es lo que quizás en algunos consultorios, como el médico necesita revisar al paciente, el médico le dice, bueno, quítese la camisa, la remera, quítese esto. Entonces, la persona va atrás de eso, como una pantalla grande, atrás de eso, se quita la prenda que se tiene que quitar para que el doctor pueda examinarlo o examinarla. ¿Sí? Esa, ese equipo, esa pieza de equipo, es privacy, privacy screen en inglés. Sería biombo. Biombo. ¿Sí? Con dos B largas. Biombo. ¿Sí? Hace mucho que yo ya no veo eso en un consultorio, pero en algunos lugares hay, los he visto, ¿sí? Pero no es tan común ya, ¿sí? Quizás antes era mucho más común que ahora. Perdón. Bueno, y tenemos las últimas dos expresiones del cuadro, ya en la segunda carilla, que es, la primera es test tube, test tube, test es prueba o en este caso, bueno, vamos a lo que es prueba, examen. Y la palabra tube al lado de V larga E, tubo. ¿Tubo de prueba? No, ¿cómo le decimos nosotros? Es algo que está más que nada en el laboratorio. Tubo de ensayo. Tubo de ensayo. ¿Sí? Test tube. ¿Sí? Es un cilindro de vidrio, como dice el PDF, es un cilindro de vidrio que se rellena, se llena con qué? ¿Tubo de ensayo? Con sangre o con otros líquidos. Y se puede tapar, tengo una tapita, se puede tapar y se puede guardar y se puede almacenar en un área de almacenamiento donde se guardan justamente esos tubos. ¿Sí? Y por último, la última palabra del cuadro, de la izquierda, la columna de la izquierda, es Vial. Vial. V corta y latina AL. Vial. Que se escribe igual en español, es Vial. ¿Qué es el Vial? El Vial es una, como dice la descripción ahí en el PDF, es una botella o un contenedor. A veces es parecido en tu ensayo, tiene esa forma. Siempre chiquito, Vial. A veces las vacunas, el líquido de la vacuna viene en un Vial para que quien la aplica pueda tomar con la jeringa y la aguja, pueda rellenar la jeringa con ese líquido, extraerlo del Vial. En vez de una ampolla, ¿sí? Y se usa generalmente para guardar líquidos. A veces, bueno, te doy esto, no tengo una muestra. Parecido, sí. A veces te lo dan para guardarlo y lo lleves a tu casa para que puedas tomarlo ahí. O puedas darle el medicamento, capaz que un jarabe, a tu nene, a tu nena, o para vos, para tomarlo. Cuando no hay otra forma de llevar el medicamento o de dártelo. Y si tiene que ser sí o sí por vía oral o por vía endovenosa, quizás. ¿Sí? Pero es distinto al tubo de ensayo. Tiene otras funcionalidades. O sea, los fines son distintos. De las palabras que vimos, entonces, ¿hay alguna pregunta que quieras hacer? Claro, sí. Generalmente es de vidrio. Es de un vidrio resistente. Algunos los hacen de vidrio templado para resistir algunos golpes. Obvio que no sea muy fuerte el golpe, de muy alto. Claro, sí. Tiene esa funcionalidad. En cambio, el tubo de ensayo es como que es medio raro la reutilización. O ciertas normas operativas, digamos, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda o alguna pregunta con alguna de las palabras que estuvimos viendo? Si no hay ninguna duda no es la pregunta. Voy a explicar las expresiones que hay en el ejercicio 2. Que ustedes tienen, o sea, tienen 10 expresiones de la 1 a la 10 que implican el uso en esa situación como consecuencia de alguno de esos 10 equipo instrumental o insumo que está en la columna derecha de la A a la J. ¿Sí? Dice matching exercise. Unir las situaciones, de la 1 a la 10, son 10 situaciones, con los instrumentos que están de la A a la J. ¿Sí? El número 2 dice, I can't, no puedo, I can't catch my breath. No puedo respirar. ¿Sí? Sería, no puedo respirar. O me falta el aire, se me dificulta respirar, me falta el aire, como cuando decimos generalmente así. Bien, eso, después ustedes vean con cuál de los instrumentos lo relacionan o cuál tendrían que usar para ese paciente. La segunda situación, la número 2 dice, prepare the examining table, prepara la camilla, examining table, camilla, prepara la camilla for the next patient, para el próximo paciente, para el paciente que sigue. ¿Sí? Entonces, hay uno de los insumos que hay que usar para justamente poder preparar la camilla para el paciente. La situación número 3 dice, we'll have to get a blood sample. Vamos a tener que sacar, ¿qué es? The blood sample. Sample en inglés, S-A-M-P-L-E, la palabra que está al final de la situación 3. Es, we have to get a blood sample. Es, vamos a tener que sacar una muestra de sangre, o conseguir una muestra de sangre. Claro, sí, la C es la máscara de oxígeno, ella iría con lo de, no, no, me falta el aire, no puedo respirar. Muy bien. La número 4, la situación número 4, dice, I need to sterilize the wound. I need, necesito, dice esta persona. I need, el verbo necesitar, N-W-E-D. I need to sterilize, esterilizar. ¿Sí? Esa es transparente, se entiende que es muy parecida al español. I need to sterilize the wound. Esa palabra rara, W-O-U-N-D. Wound, herida. Necesito esterilizar la herida. Bueno, con uno de los insumos que hay de la A a la J, uno es que esteriliza, tiene, va a esterilizar esa herida con alguno de los insumos que están de la A a la J. Bien. La número 5 dice, we'll have to feed him. Vamos a tener que pasarle, feed es alimentar, pero no es, vamos a tener que alimentarlo, with liquids, con líquidos. Vamos a tener que pasarle líquidos, algún tipo de líquido. Entonces, ¿cómo hacemos en esa situación? Vamos a tener que pasarle líquido. Bueno, de la A a la J hay un insumo que es justo para esa situación. ¿Sí? Bien. Situación número 6. Let's find out, veamos, dice, your weight. La palabra weight, W-E y latina G-H-T, weight es peso. El peso de uno. ¿Cuánto pesa? ¿Tantos kilos? El quidaje. ¿Sí? Let's find out, veamos cuánto pesas. O cuál es su peso. Entonces, de la A a la J hay un equipo, un instrumental, que es el que sirve para esa situación, para ver cuál es el peso de una persona. Situación número 7. I need to examine, necesito revisar, examinar, revisar, the patient, al paciente, in private, en privado. Necesito revisar al paciente en privado. Bueno, hay uno de, hay uno de los, no de los instrumentales, del equipo que vimos, entre las palabras, que es lo que sirve para que el paciente pueda ser examinado en privado, revisado en privado. ¿Sí? Bien. Situación número 8. Let's check, revisemos, o chequeemos, let's check your vision, tu visión o su visión. Revisemos, revisemos tu visión, let's check your vision. Hay uno de los que están acá, del equipo que está acá, del A a la J, que sirve para justamente chequear o revisar la visión del paciente. Situación número 9. Let's see, dice, veamos, if you are running a fever. Let's see if you are running a fever. La palabra clave es la que está al final. Fiebre. Fiebre. F, E, B, corta, E, R. Fiebre. Fiebre. ¿Sí? Veamos si estás cursando una fiebre. Si estás teniendo fiebre. Si estás levantando fiebre. Hay un instrumental que está de la A a la J, que es para verificar si el paciente está levantando fiebre. ¿Sí? Bien. O si tiene fiebre directamente. Situación número 10. Can you cut? El verbo can es poder. Le está preguntando. Can you, podés vos. Can you cut? Cut. Cortar. C-U-T. Cut. Podés cortar this goes. Esta gasa. Podés cortar esta gasa. For me. For me. Para mí. Podés cortarme esta gasa. Entonces, hay un instrumental, un instrumento de la A a la J, que es el que se necesita para poder ayudar a la persona en esa situación. Podés cortar esta gasa. Podés cortarme esta gasa. Con uno de los instrumentos es con el que vamos a cortar esa gasa. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que dije en este ejercicio o lo que hay que hacer? ¿Sí? El primer ejercicio, ya lo vimos. Es de la tabla esa donde hay que colocar los insumos, los instrumentales, los instrumentos. Y el ejercicio número 2 es unir cada una de las situaciones con uno de los 10 instrumentos. Ahí, con ese segundo ejercicio. ¿Alguno tiene alguna duda? Dígame. Y lo leo. No, no, no. Ninguno de estos. Esto se puede hacer. Lo van haciendo. Me van preguntando. Pero no va con nota. ¿Sí? Pero estos instrumentales después van a aparecer en estos instrumentos, estos insumos después van a aparecer en el segundo parcial. Hay un ejercicio donde hay que completar con un insumo en cada ítem. ¿Sí? Entonces, por eso lo vimos y por eso expliqué los ejercicios. Lo pueden hacer ustedes en su casa. Si quieren. Me preguntan, me consultan después por campus o por whatsapp, por chat de instagram, por telegram. Pero no, no se entrega. Con nota, nada de eso. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo lo que hice fue explicar. Y aparte para que se vea bien el tema del pdf que es justamente Instrumental Insumos. Bueno, me alegro que se haya entendido bien. Ya la próxima clase vamos a empezar con el tema de gramática. Yo sé que es denso, pero bueno. Vamos a empezar con el tema de gramática. La próxima clase va a ser por Zoom. Así que vamos a poder ver el pdf donde están todas las explicaciones. Voy a poder resaltar cosas. Así que bueno. Va a ser un poquito más interesante e interactiva la clase. Bueno. Por ahora, entonces, los dejo libres. Siendo las 8 y cuarto. Después les paso el link de esta clase de Instagram. Y cuando la suba a YouTube, les paso también por el grupo y por los foros del aula. Les paso el link para que puedan verla tanto en Instagram como en YouTube. ¿Sí? Así que por ahora nada más. Les dejo un abrazo grande. Que tengan un hermoso fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes. Y nos estamos comunicando siempre por campus. O por Whatsapp. ¿Sí? O por chat de Instagram o Telegram. Si quieren. ¿Sí? Les dejo un abrazo grande. Que tengan un hermoso fin de semana. ¿Sí? Hasta el próximo viernes.